creo que ya estamos en directo voy a bajar la música de aquí vale bueno estamos aquí porque vamos a conseguir la skin y los cosméticos de asoka que han hecho colaboración con fornite como tantas otras skins bajamos la música aquí voy a comprobar que se escuche de bien todo pero que sí a ver en principio se está escuchando bien así que vamos a continuar os voy a enseñar aquí las cositas tenemos por aquí la pantalla de carga que la estáis viendo de asoka ascenso de la fulcrum tenemos el moray en forma de sticker luego tenemos esto pues evidente es una cosa muy habitual en star wars porque en fornite en vez de meter espada láser como pico pues tenemos armas cuerpo a cuerpo que no evidentemente esto es de reverse cuando asoka se convierte en gandalf cuando tiene el traje blanco tenemos este graffiti que esto me viene muy bien porque tengo un mural dentro del creativo y voy poniendo todos los grafitis que tengo de fornite y eso me sirve mucho este camuflaje de mapa estelar me parece increíble luego tenemos la nave como gesto que me habría gustado que fuera la nave como a la delta porque mirad tengo aquí todas las esquinas de star wars no te bajan solo tengo a dar vader tengo a palme tengo a un montón a dar mol a todos no a todos porque me falta algunos como v1 pero es que es mucho dinero tenemos por aquí por ejemplo las naves me quería hacer yo una colección de naves pero claro la la soca no lo han puesto la puesto como gesto luego tenemos el icono está el icono estandarte de full crew y esto mola mucho porque es el moray el pajarito que hace referencia a la hija de mortis y la verdad es que me hace mucha ilusión tener este esta mochila la verdad porque representa a soca este pájaro es como una cosa espiritual no como una protectora de la soca y aquí tenemos la skin de a soca que vamos a intentar conseguirla vamos a ver las misiones las misiones están por aquí por ejemplo reúnen a ficha vale el fulcro en el retiro relajante o muy medieval hay que recoger tres fichas supongo que las tres fichas están marcadas por la que estará llenado de por eso vamos a ir con anakin skywalker skywalker y vamos para allá no tienen que arreglar el tema de buscar las cosas de los modos porque esto es una locura esto que estáis viendo aquí ya tienen que hacer algo ya esto no puede estar así o sea para que yo tenga que encontrar en los modos normales es que sí que te pone autoría de epic pero que esto es una locura todo esto pero bueno vamos para allá iré cambiando de skin si me da por ahí iré cambiando de skin a ver si se escucha ah vale pues vamos para allá así ahí tengo pensado vídeos porque ha salido información de star wars eclipse y la verdad es que la información que ha salido no me gusta mucho o sea me gusta como juego pero no me gusta para un juego de star wars y qué quiero decir con esto ya veréis en el vídeo porque tela 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 lo que se viene con star wars eclipse porque se supone que este juego saldría entre 2027 2028 o eso es lo que decían en el principio a lo mejor se adelanta yo que sé pero lo que he visto no me ha gustado mucho porque para el canon de star wars puede ser un problema problema bastante grande voy a ver si puedo subir y puedo subir el volumen de creo que no bueno ya vamos bien por aquí y como veis como no ponen picos pues me he tenido que poner esto como como espada láser porque es lo único que hasta el día que pongan espada láser aquí como pico pues guau ya tiene la skin ya tiene la skin tío vamos a conseguirla vamos ya tengo ganas por lo general siempre suelen hacer colación con star wars cuando sale una serie excepto con andor y de batman what what por qué pasa esto yo ya tengo una un imán para los bugs es increíble en todos los juegos no sé qué pasa hay que ir a muelle no o había otro sitio no voy a muelle yo ahí no voy ni de blanco espero que se esté escuchando bien es que no voy a bajar el volumen del juego porque si no no escucho yo si me viene gente o no vale el primero se supone que está aquí vale el primero se supone que está aquí vale el primero se supone que está aquí lo estoy viendo joder pero tío déjame lo he pillado joder macho campeando en una es increíble lo he pillado pero tío nada más caer un tío campeando la misión del objetivo no se puede ser más rata no se puede ser más rata macho y la cosa es que tengo que volver a ir porque tengo que jugar tres tengo que jugar tres porque tengo que reunir fichas de pulgar y claro yo pensaba que lo tenía que activar dándole a la equis pero bueno primera partida mal pero claro yo que me iba a esperar que iba a haber un campero campeando el el objetivo tío una de las citas es ¡Suscríbete! 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 ¿Qué más tengo que hacer? ¿Reúne ficha de fulcrum? Vale, vale Hay que hacerlo en varios sitios, ¿no? Sí Si la primera en asterizar o abrir un cofre o eliminar un cuadro, ¿estamos tontos? ¿Cómo? ¿Sobreviven a círculos de tormenta? Bueno, eso se puede hacer ¿Y el de caer el primero? ¿O el de coger un cofre? ¿Por eliminar un jugador? A lo mejor se puede Vale, ¿el siguiente dónde está? El siguiente está... Aquí Voy a pillar este primero No, van todos ahora, tío Va a ser morir y morir hasta conseguir la fin, ¿eh? Va a ser morir y morir Va a ser morir y morir Vale Vale Lo he conseguido Eh, 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 eh Ah, ¿ya me han dado la skin? Buah Creo que me han dado la skin, ¿eh? Sí, 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 sí Creo que me han dado la skin, ¿eh? Pues si me... si me matan me hacen un favor, ¿eh? La verdad es que si me matan me hacen un favor No, ahí me toca un bot, tío Mátame, 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 mátame He sido dos metros, he sido dos metros Por favor Dos metros Mátame Vale, vamos a salir y creo que me han dado la skin, ¿eh? Porque me ha salido ahí, a la izquierda Vamos Vamos Y... ¿qué le pongo? Le voy a poner una noche Esto es de... muy fan de Star Wars, ¿eh? Llevo apestosito Es que otra mochila... Hombre R2 Arturito El que le queda bien a todas las skins es lo de Deadpool, tío El que le queda bien a todas las skins es lo de Deadpool, tío Me encanta ir con las skins así Este también Este también O Brogu Y lo logró en Jedi ¿Va a empezar a partido o qué? O sea, yo pensaba que las skins me la iban a dar más tarde, ¿eh? Porque lo normal es que siempre es lo último que se consigue Pero por lo que estoy viendo Pero por lo que estoy viendo Te daban a la primera la skin Por... por mi... perfecto Porque así juego unas partiditas con la skin de Ahsoka Así que nada ¡Nos vamos al mundo entre mundos! Pues no Guay, tío, que guay, tío Que la skin de Ahsoka haya llegado, eh Es la primera vez que juego con Ahsoka En un juego que no es de Star Wars encima Jeje En un juego en general Pero encima que no es de... que... Ha llegado antes la skin a un juego que no es de Star Wars Bueno, vamos a seguir consiguiendo las cosas, ¿no? Eh... vamos aquí Pero es que va a estar petadísimo Va a estar petadísimo de gente ahí Porque están todo el mundo haciendo las misiones A ver, lo que me interesa es el Moai El Morai, que diga Entonces, bien, bien, vamos aquí Perfecto He elegido bien Para hacer la misión de eliminar y todo esto Te voy a caer justo debajo del autobús Buah, es que viene toda... Guah, guah, guah Corre, 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 corre Me van a picar Me persiguen ¿Ha llorado más? Ah, por cierto Tendremos que coger la espada láser, eh Que también la han metido Hay un tío aquí Vale, voy a por el otro Vale, ¿y el otro dónde está? Espérate El otro está... El otro está... No me lo marca ¿What? Ah... Vale, ya tengo la... la mochila, Morai Hostia Hasta luego Buah, es que no sé cómo voy a hacer la de... Jejeje La de la pantalla de carga, eh Se... La primera persona a natalizar abrir un cofre O eliminar un jugador Uff Voy a hacer la de sobrevivir a círculos Lo que viene siendo... Campear Ah... 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 Un cambio Me voy a curar Y no sé si llevarlo Vale Me tengo que cambiar la espada Me la voy a poner de blanco Si se puede La verdad es que la primera partida Ha sido horrible Seguimos aguantando, ¿no? Esto está abierto, ¿no? Esto ya lo han abierto Esto ya no hay No hay nada Una caja de munición Nunca viene más Voy a intentar aguantar Para hacer la misión del círculo Y poco más Lo bueno es que la mochila la tengo Las cuestiones Voy a poner esto en favoritos Inflige a oponente Vale, con un arma cuerpo-cuerpo O sea, con la espada Que por cierto, la espada ha caído, ¿no? No, tiene una espada No, pero no Y me hace daño La fuerza me ha salvado Y tiene espada ¿Es la blanca? No me lo creo Por cierto, ¿qué poder tiene esto? ¿Tiene poder? Ah, no, no tiene poder, tío No, me mata 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 Madre de Dios No Ay, la fuerza Ay, la fuerza Vale, no me cura nada No me cura Déjenme en paz Déjenme Voy a pillar esto Voy a pillar esto O lo sabe Rita Vale, hay una hoguera ahí Ah, pero había spray ahí arriba, es verdad Ah, ya si gano esta partida Ya me da algo ¿Me llevo esto? Es que ya lo que faltaba Lo de Todoroki Y Ahsoka O sea, ya apaga como no Si gano esta partida Ya sería increíble Pero Me parece lamentable Que no tenga poderes, tío Porque la de Anakin Y la de Darth Maul Podrías empujar Y tirar rocas No sé por qué A lo mejor no Porque tengo que hacer el poder Espérate ¿Qué poder es este? Ah, la Soka Vale, tengo poder ya Ah Ah Ahora sí Qué guapo, tío Qué guapo Una pregunta Cuando te ponen los Qué mal disparado, tío Hasta luego Qué manía con perseguirme Mira, le voy a empujar con la fuerza Si venía Si venía Le acojaba Tengo que ir a la zona Tengo que ir a la zona Tengo que ir a la zona ya Nada Nada, que no paran Guay Y hay una ahí arriba, tío Uy, ese coche está un poco Tocayo, eh Un poco de eso No tengo What ¿Pero por qué me he quitado tanto? Buah No, botequín Hay un botequín ahí Tío Tío, lo que no me pasa a mí Lo que no me pasa a mí Lo que no me pasa a mí No, no, cariño A ver, se va Voy a dejarlo de todo Lo que me llevo esto, eh Lo voy a necesitar más Y encima un raptor Ya que estoy Llevo dos círculos de cinco, eh Mi intención es llegar ¡Ay! ¡Ya vaya! Mi intención es llegar a conseguir Lo de los círculos Pa' tu casa No sé dónde está ¡Eh! Tiene franco No, no, no Contra aquí No me enfrento Hay otro ahí Déjeme en paz Por favor Ah, que hay otro Pues nada Ni he hecho aposta Ni he hecho aposta ¿Y hay más? Sí, hay más Ah, pero están fuera ¿No? Están ahí arriba Y para ir ahí arriba ¿Se puede contratar a ese? No No Demasiado silencio Demasiado silencio, eh Vale, y el otro está Nada ¿Esta misión de que era? Para conseguir el camuflaje Me gusta Vale Ya tengo el camuflaje Hay alguien, eh Y creo que ha venido a por lo mismo ¿Verdad? Voy a dejar que se me carga la espada Bueno, bueno Bueno, bueno 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 Bueno, 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 si gano esto, si gano esto, si gano esto después de la jugadica que me acabo de hacer. Creo que él también tenía espada, pero no la ha usado. No sé por qué. A lo mejor tenía espada, pero no tenía el poder. Es que tengo que ir para allá, sí o sí. Voy a recargar todo, que luego pase lo que pase. Lo tengo todo recargado, bien. Eh, 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 pa' tu casa. Se te pasa por dispararme y cuando no tienes que dispararme, chaval. ¿No hay? Joder. Me llevo minis, más que los estos. ¿Me han dado algo? No sé el qué. Ah, lo de sobrevivir, vale, vale. Me gustaría tirar a uno con la tormenta, eh, con la fuerza. Y hay que ir para allá, tío. Es que me va a venir uno por detrás. Y lo estoy viendo. Lo estoy viendo que me va a reventar. Ah, que quiere el batallero de espada. No, venga. ¿No? Se ha alargado. Eh. No, la espada, la espada. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Uf. Pesados. Déjenme, tío. Me mata la tormenta. Me mata la tormenta. Bueno, me han dado lo de... ¿Qué es el estandarte? Dime que hay algo, dime que hay algo, dime que hay algo. Uy, uy. 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 Curre. 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 Hay un cofre ahí. Hay un cofre. Minis. Siempre se me olvidan los aumentos, tío. Bueno, bueno. Pero todavía quedan muchos, eh. Quedan seis. No me cuento a mí, pero... Hay alguien aquí, eh. Tiene que haber alguien aquí. Voy a recargar todo. Buah, tiene el arco, eh. Uf. Que he dejado. Tío, se me lía, tío. Se me lía. Es que soy... Soy retramongo, tío. No, no me lo creo, tío. Nada, tío. Eso me pasa por... Por coger cosas cuando tengo que cogerlas. Encima este detrás de un muro de todo loqui. Pero bueno. Ya hemos completado. De hecho, espérate. Vamos a salir. Vamos a salir. Y me voy a poner la mochila. Equipar. Equipar. A todo esto. Mira, tengo una skin. Que te puedes poner camuflajes. A ver si la encuentro. Y el camuflaje de Ahsoka... Quiero ver cómo queda. Aquí. Te puedes poner todos los camuflajes que quieras. ¿Y es este? Ah, mira, mira, mira. Hostia, está guapo, eh. Está muy guapo. Este es el de Vader. Que se ve ahí que se enciende la luz. Pero sí. Me han dado eso. Ah, por cierto. Aquí están todas. Tío, ¿qué me iba a decir que iba a tener a Anakin? A Ahsoka y a Patty. Y a Dark Mowl, tío. O sea. A ver, me gustaría ganar una partida. La verdad. No os voy a engañar. Obtén escudo. Mil de escudo. Bueno, con todo lo que me han dado de daño. Me he puesto tropecientos. Me he puesto 400. O sea... En una partida. Me he curado. Al 200% dos veces. Increíble, macho. O sea, quiero hacer esta misión, pero... Pero es que es jodida, eh. Infringe daño oponente con arma de cuerpo a cuerpo. Ah, es verdad. No lo he hecho con la espada, tío. Y... 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 Uf... Voy a hacer un holograma del símbolo de Fulcrum. Pero... Míralo. Míralo. Míralo qué bonito. Míralo qué bonito. Míralo qué bonito. No sé si es reactivo. Si abres cofres, hace algo. Ahora bien. La luz esa a lo mejor me delata mucho, eh. Llámame, loco. Vamos al tablón primero. Venga, vamos al tablón. Bueno, y si hago la misión de caer... Espérate. Aquí hay tablón también, eh. Corre, 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 corre. Buah, pero cofre aquí, ¿dónde? Cofre aquí, ¿dónde? Buah. Imposible. No. Esta misión... ¿Qué haces? Esta misión va a ser jodida, eh. Creo que esto es un bot, eh. Creo que esto es un bot. Tengo que ver algún truco, porque... Es verdad, voy a hacer el contrato, que se me olvida. Es que empiezo a hacer cosas, y veo gente, y se me olvida, tío. Ahí está. Y hay un tío aquí. Y hay uno en el agua. Nah, debería irme. Paso, paso, paso. Me quiero hacer la misión. Se puede ir por aquí, ¿no? No, no. No. Parkour. Viene. Viene. Manta. Está arriba. Para tu casa. Y el contrato, ¿dónde está? El contrato está aquí, eh. Así que... Ah, es la... La del contrato era la que estaba persiguiendo. Joder, macho. Qué malo. Es esa, ¿no? No. Hola. ¿Y dónde está la que...? No, ese no es. Eso no es. Ese ha pasado por aquí. Supongo que habrá ido al otro lado. Será ese. El que se está pegando será ese. Porque no muere el tío, eh. A ver si hay cámaras. Está aquí. No, ha puesto torreta, tío. He mandado el graffiti. Ha muerto, eh. Ha muerto. Está aquí abajo. Está aquí abajo. ¿Qué? ¿Qué? No se lo espera No puedo salir No se que ha pasado 14 Nah, esta ahí campeando Ahora se da que va a salir ¡Oh! Tía, que susto Bueno, no puedo entrar sin hacer ruido, tío, porque si abro se va a costar la puerta, tío No, 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 no Creo que aquí abajo había cosas Creo que aquí abajo hay, mira, aquí hay el sudo de ese ¡Bueno! Mira, aquí hay uno Espera ¡Sí! Pero aquí arriba tiene que haber otros dos Pues llevo T-Skills, eh Está mal, eh De hecho tengo una misión Que no es de... de Ahsoka Que es la de clasific... no La de superviviente Que tengo que hacer 7 eliminaciones y quedar en el top 15 Divertido Me tomo esto Y... me tomo esto ¿Para ir espada? Todavía no Parece que no, ¿no? Me tiro esto Porque así puedo correr ahora Se vuelve, eh No, era muy bonito Era muy bonito Era muy bonito No, hombre, no, no me hagas esto No me hagas esto No me hagas esto No, estoy muerto No, estoy muerto Ah, tío Volvemos y a ver qué... Es que como ahora todo el mundo está haciendo las misiones Es complicado Porque caen todos donde caes Pero aún así me he hecho 2 kills Que están muy guapas A ver, misiones, ¿qué me queda? Obtener escudo Bueno, eso ya Colpo a cuerpo Y no sé qué daño A más de 20 metros Sí que es reactivo, ¿no? O... Sí, es reactivo Pero no sé exactamente el porqué Mira qué bonito, mira qué bonito Pero yo diría que es incluso igual que el de Rebels, eh Yo creo que hasta tiene hasta el dibujito de Rebels, eh Es... Clavado ¿Y el pico me lo han dado todo esto? No me han dado el pico, ¿verdad? No, se consigue con... ¿Puedo cambiarme el color a blanco? No A verde A blanco no Bueno, este... Este podría ser de blanco A ver si tenemos un poco más de suerte En el siguiente En el siguiente Yo realmente estoy copetando las misiones Tampoco iba a hacerme aquí... Si gano partida, pues... Bien Yo quería conseguir las cositas Aunque no sea la Delta, está guay el gesto Mola mucho la pantalla de carga, eh Creo que el daño del cuerpo a cuerpo creo que lo podría hacer... A pico, eh Si voy a pico, pero claro Para eso tendría que conseguir un... Encontrar un bot Eso para empezar Que es complicado Y más ahora que todo el mundo está haciendo las misiones A ver, este pico... Bueno, podía hacer de... De pico blanco, ¿no? ¿Crees que no? Vale, ¿ya dónde vamos? Lo de la primera en aterrizar... Es horrible esta misión ¿Viste hasta hacerla de cuerpo a cuerpo? ¿Me viene uno? No me lo creo, tío. ¿Ha caído aquí? Ah, 743 de escudo. Es que está por aquí. ¡Míralo! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Mía cómo te voy a matar, eh! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Está en el agua! Al final me va a matar, ya verás. Se va a meter en algo esto, tío. Mira, te voy a suposir. ¿Se ha ido? Se ha ido, tío. Se ha ido, tío. Bueno. Lo que me ha hecho me sirve. ¡Ah, no! Está en el agua, eh. ¡Ojo! ¡Pues es un bot! Tenía que haberle picado, ¿verdad? Pero bueno. Este es otro, ¿eh? Este ha venido... El otro se ha ido. El otro se ha ido para allá, supongo. Ah, soy tonto, tío. Tenía que haberle pibas. Este es otro, ¿verdad? ¡Esto va! Me ha venido por aquí Míralo No sé cuántos metros ha sido eso A 161 metros, madre mía También te digo, se podía haber cubierto Encima era anónimo Tenía puesto lo de anónimo ¿Eso es una llama? ¿Qué es eso? ¡Ah, que tiene corona! Espérate La pabrenita Realmente no sirve de nada tener la corona Alguien ha esquivado Y hay una espada aquí Si consigo la espada Voy a dejar el otro Martillo ¡Vamos! Tengo que hacer daño cuerpo a cuerpo Ahora que tengo la espada Tengo que aprovechar Y me pregunto Si los tíos estos contarán Supongo que no Porque creo que ponía oponente Pero igualmente Lo voy a intentar Ah, pues sí Ah, pues sí Que cuenta Llevo esto Ya estaría Pues nada Ya tengo el piquito Y ya me queda Lo de caer Que no sé Como leche Voy a hacer eso Lo de obtener escudo Que eso es simplemente Haciendo esto Básicamente 800 Y me dan un gestito Creo que la misión De la plantilla de carga Se han pasado ¿Eh? Esto es lo que pasa En Star Wars Que nos enfrentamos A duelo Y no nos pegamos ¿Eh? ¡Jijij! ¡Eh, eh, eh! ¡Jajaja! A ver cómo me gusta esto Esto pasa mucho En Battlefront Dos personajes Que llevan espadas Láser Siempre es ritual Pararte Y pegarte Con él En plan Duelo ¿Sabes? Y eso Mola mucho Tío Los contenedores Estos Los drops Estos El legendario Nunca se puede pillar Me había tirado Paso, paso, paso No voy a cogerlo Tío Paso Lo están pillando ya El mío A ver Puedo hacer una cosa Uy, qué pesado Uy, qué pesado Uy, qué pesado Uy, qué pesado Unión Ahora vamos a salir tirado el pico. No me ha salido ahí el pico. Pero aquí lo tengo. Hago pique. A ver si encuentro algún gesto. Mira, estos son los gestos de Star Wars. Este es el camino. El de Obi-Wan. Que la fuerza te acompañe. La fuerza. Elevator. A ver si hay un gesto por aquí. No me ha dado tiempo. Pues nada. Básicamente la animación es como el de Armovil. Bueno. Pero bueno. voy a saltar ya vamos ya cae uno antes caigo en el árbol, el árbol, corre, 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 corre no venga ya tío nada tío esa es la misión la peor misión la peor misión de todos los tiempos tienes que tener una suerte aún así creo que voy a jugar una partida más y ya lo dejamos por aquí porque realmente es para conseguir la King de Asoca ya la tengo, hemos jugado unas partiditas pero lo que me queda ya lo haré yo ya conseguiré el gesto y este no sé cómo lo voy a hacer de hecho lo voy a intentar una vez más lo decaer y ya terminamos tampoco quiero que sea esto muy largo la verdad me interesaría ganar una partida pero bueno eso ya complicadillo la gente está muy loca en este juego ya habéis visto en la primera partida campeando en una ficha de una misión te persiguen como si fuera eso así que perfecto y ¡Suscríbete! ¡Ah, mierda! ¡No lo he hecho! Vale, tienes que tener la suerte de... Nada, creo que ya han matado a alguien... Nada, es imposible esto... A ver, voy a jugar esta normal, a ver si la gano... Y luego hago otra... Me ha visto, ¿verdad? Ah, pues no... Me ha visto ahora, sí... No voy a hacer lo que quiere... Nada, voy a tope de... De oro... Nada, ¿eh? Nada, me voy, me voy... Voy a buscar... Curación, escuditos... Que tengo que terminar también esa misión, ya que estoy... La termino también... Pero me encanta, ¿eh? Eso de que haya llegado a Fortnite... Vamos... Cubito... Vale, 900... Perfecto... Ahora veo si hay alguna arma para comprar... Pues si son varios me los llevo... Cuatro... Vale... Algo es algo... A ver... Esto... Yo este arma no lo entiendo, tío... Un subfusil con mira en Fortnite... No lo entiendo... O sea, puedo entender... En Call of Duty puedo entender el subfusil con mira... Aquí... No lo entiendo... Porque la miras en primera persona... Entonces... No entiendo... Vale... Pues... Que... Es... Pero... ¿Haz? Que... Eh...! Me la llevo Tengo otra llave Ya sé que esta es la SPAS Pero es que me gusta más esta que la SPAS Heliosalto, no lo quiero, tío Es que es muy pesado Recarga radical Y tengo la SPAS detrás, eh OJO Siempre suelen poner aquí Las SPAS, eh No sé que respawn tiene aquí, pero... Yo he cogido varias veces aquí una de las SPAS ¿Dónde está? Arriba, ¿no? Lo he cogido, eh No sé si tengo a alguien, ¿eh? La verdad es que me gusta porque ahora, la última vez que subí vídeo para lo de Anakin y lo de... Padme y Darth Maul, no conseguí la espada. Bueno, no sé si lo conseguí, lo conseguí una vez, creo, o no sé. Tendría que haberme otra vez el vídeo, pero me gusta. Bueno, vamos para la zona. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! por aquí tiene que haber alguien nada tío va a volver paso paso mira que he dicho eh lo he dicho eh por aquí tiene que haber alguien todo vaya al frente de mi cara vamos a contactar a este considero que este marca la gente e y ¡Suscríbete! 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 No, de momento, por aquí... No hay nada ¿Eh? Ahora está... es que mira donde me dejan los contenedores o sea, para que me ponen los contenedores de conseguir legendario, morado o no se que si me lo dejan a 300 metros no llego a conseguir el legendario nunca nunca le daría, pero voy a pasar wow, una llama tío, venga ya venga ya tío, una llama jajaja jajaja jajajaja 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 tenía sorbete wow, pero un sorbete igualmente el sorbete aunque haya uno wow, quedan 7 voy a recargar que me lo voy a venir no hay nadie, ¿no? no a ver eso es el susto del bot yo de momento voy bien me voy a quedar aquí un ratillo voy a decir al bot que suba no hay nadie wow, quedan 4, eh oh, sprint descendente ascendente wow ha vuelto los disparos de la calista con fusiles de precisión infringen más daño que va a ser que no, eh no tendría que llevarme esta ¿qué hace aquí esto? hay alguien por aquí con la espada la escucho por aquí ah, pues no están ahí quedan 3 voy a dejar que se maten, eh para los que quedan ya y el este lo voy a hacer que me siga ah, tengo que ir para allá vale vale para tu casa para tu casa ¿va a subir? ha, ha tengo el este tengo el este ¿sí? 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 bueno ¿sí? 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 Ese se muere No tengo oculación Así que me tengo que llevar estos Bueno, aquí, miren ¿Cuántos miren? Tres Uy, va a cerrar aquí, eh Pues aquí me planto, eh ¡No! ¡Muy rato! Vaya rata, tío Mira, tío, este tío aquí Que solo ha esperado a engañar, tío Venga, vamos a hacer la última Vamos a hacer la última partida Joder, tío Con lo bien que estaba quedando Pero mira esto Mira esto Que todo el mundo se dé cuenta de este tío Edwin, ¿cómo se llama? Observad Edwinion, no sé qué Es lamentable ¿Qué haces detrás de unas cajas? Pero bueno Ya solo me quedan dos misiones Que esas ya las tendré que hacer yo Por mi cuenta Ha sido una lástima que no haya podido ganar Pero es que la gente aquí en este juego Está muy loca, eh Está muy loca Y muy campera Mira esto, eh O sea Amazing clip este tío, eh Este tío vive al máximo, eh Mira, 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 mira Uf Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Viva el límite, eh Míralo Tío, que gane este tío Es que ya Apaga y vámonos Apaga y vámonos Voy a intentar hacer lo de caer Lo de caer Y aterrizar el primero Lo voy a intentar hacer Pero Va a ser más complicado Madre de Dios Es que tengo que caer en un árbol Encima, tío Porque es que si no Y la posibilidad de eliminar a alguien De primera O sea, esta misión La van a tener que cambiar, eh Esta misión Madre de Dios Allá vamos, eh A la aventura Vamos, vamos Vamos Caigo en este árbol Corre, 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 corre Corre, 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 corre ¡Vamos! ¡Vamos! Lo he conseguido ya me da igual matarme ya he conseguido uno de los desafíos más difíciles de todo Fortnite madre de Dios y ahora que me queda infringe daño a oponente a 20 metros al final lo vamos a completar al final lo vamos a completar y ya si culminamos ganando una partida ya sería increíble vale no me lo creo venga vamos a volver a la sala que hacía este tío al lado de una casita es que no lo entiendo no lo entiendo bueno voy a canjear lo que tengo que canjear de aquí y vamos a hacer la última venga ya he completado manda a la pantalla de carga espérate vamos y esta skin me la voy a guardar esta skin por esta guardar y así ya tengo todo el set conseguidito que guay y encima he conseguido la misión perfecto pues ya solo me queda una misión y finge daño a oponentes a más de 20 metros así que creo que lo vamos a conseguir si no me matan otra vez porque si es que esto es muy habitual en Fortnite cuando estás haciendo misiones es complicado ganar partidas porque la gente va muy eufórica y va a hacer quiero esto quiero esto quiero otro quiero hacer esta misión quiero y es complicado pero bueno voy a hacer Voy a caer aquí Este es mi sitio para caer Porque tengo ahí todo Tengo cofres Tengo lo de mejorar armas Al lado tengo lo de Contratos Es un buen sitio Luego puedes ir Aquí también hay cosas De hecho hay armas con cajas Me gusta mucho caer aquí También suele haber coches Hasta que viene uno por detrás Y viene a por ti ¿A dónde ibas compañero? Pues casi me mata El cabrón La verdad aquí también hay llaves Mira aquí tenemos esto Es un sitio muy bueno Me voy a cobrar tío O sea que venga alguien Mierda No quería hacer eso ¿Qué hay aquí? Y encima hay un ataque con este fusil horrible Fue un ataque con lágrima No hay aquí No hay como Tío, a ver si hacen más eventos de Fortnite, tío. Es que se han olvidado, tío. O sea, se han olvidado de Fortnite, tío. Antes hacían eventos y ahora han pasado hasta el duro. Es lamentable, porque era lo que le gustaba a la gente, tío. Los conciertos, los eventos de historia. Tío, qué sé. Han tomado muy malas decisiones. He escuchado algo, eh. He escuchado como una torreta. Pero a ver si en el capítulo 5, porque ahora va a haber una temporada, según han dicho, uno va a haber una temporada de un mes, que será todo el mes de diciembre. Bueno, a partir del 3 de noviembre hasta finales. Y a partir de ahí ya se empezaría el capítulo 5, que ya sería con un nuevo director creativo. Ya no es Donald Mustard. Ya no es el CEO de Epic Games. Bueno, no sé si es CEO. No sé si es Team Sweeney. El CEO a lo mejor es Team Sweeney. Pero el director creativo de Fortnite, pues, ya ha abandonado. Y ahora han puesto a otro. Y ya veremos con este nuevo qué es lo que... lo que va a pasar, la verdad. Yo espero que vuelvan cosas, tío. Como las trampas. Que hay muchas cosas que... las trampas de pinchos. Eso hacía... que fueras por nadie divertido, tío. El que fueras por una casa y te pincharas con alguno o tú le pincharas... Era... era graciosísimo, tío. Pues luego volvías, veías que estaba muerto, cogías sus cosas. No sé. Había otro gameplay ahí. Tiene un cofre ahí. A ver cómo lo veo. ¿Han salido esos estos? No. Pues si salen estos, a lo mejor me cuentan, eh. ¿Puedo volar por aquí? Sí, ¿no? Sí. Yo quiero completar lo que quiero completar. Ojo, ha salido una espada, eh. Ha salido una espada. No, la han pillado, tío. Ojo, ha salido otra. Voy volando. No sé por qué. Algo me dice que voy a pillar la espada y me van a matar y me van a matar, porque yo qué sé. No. No. Corre, corre, corre. Nah, muero, tío. Nah, muero. Ah, tío. Me ha pillado mal, tío. No, me ha matado mal aquí. No. No. Nah, no tenía que haber usado lo de volar. Que fíjate cómo son... Cómo es la gente, eh. Te escuchan y madre mía, van a por ti, como si fuera eso. No. Ahora ya sí va a ser la última y voy a caer en un sitio especialmente para eliminar a la gente. Y si me matan, pues ya. Mira cuántas ocas. jajaja y voy a caer en bahia Y ya, desde una casa, empieza a disparar la gente. 150, ¿me ha contado? No, está ahí en la casa. Balas. Está abriendo, ¿eh? Está abajo, arriba. Está abajo, ¿no? No, no me lo he querido, tío. Venga ya, tío. Solo quiero completar la milla. No, 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 no. Hay agente amarrada. No, 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 no. No, no, no. No, no. Qué guapa está la pantalla de carga Qué guapa está la cámara 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 Sí, no... es que brilla un montón bueno pues ya tengo toda la medicina escopetada ya solo me queda intentar ganar la partida voy a activar esto que si me se me olvida voy a pillar la espada siempre que voy a por la espada siempre palmo no sé por qué la espada está aquí no veo ashoca pizzera estoy jodido eh tengo que salir corriendo es un bot o que no, no es un bot pero para que veáis como me persiguen increíble macho y ese vendrá para acá va a estar complicado ganar la partida eh hay que salir de aquí con tanta montaña malo a 400 metros, macho y es que decíamos, ahora por colmo los drops solo dan un sorbete, uno pero bueno es que no se si iré, es que no se si de repente me voy a meter aquí me voy a meter aquí me llegó el sorbete es que es solo uno tío es solo un sorbete ah mira, sigue estando tío, lo de símbolo de los autobots hay alguien oye la isla oye la isla no 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 ¿Qué? ¿Qué leces? ¿Qué es? ¿Me explica bien qué ha pasado? Es un bot que se ha quedado ahí Bueno, se ha quedado ahí A tu casa, esto es mío ¡No! ¡No! Bueno, bueno, me he salvado Me he salvado, pero porque tengo la fuerza Literal, ¿eh? El moray A tu casa Es que no vuelvas Te lo estoy diciendo Nada, que va a voler, ¿eh? Nada, que va a voler, ¿eh? Nada No aprende este tío, ¿eh? No aprende Y voy a romper esto Para que nadie se quede aquí, tío ¿Vale? No aprende este tío ¿Vale? No aprende este tío ¿Vale? 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 y así ya nadie se puede quedar aquí arriba la gente hace eso mucho tío se queda ahí y empiezan a matarme desde arriba paso de eso me siento a ver esta es mítica a nuestro legendario la mítica es la escopeta que por cierto esta escopeta mítica tiene que reventar yo estoy dentro y si alguien más quiere venir a por mí aquí tiene una toaleta a ver que nombre pone palacio de entrenamiento jedi nada tío no aprenden me veo tío es lo que más me gusta he tirado a la gente con el poder de la fuerza has eliminado que pero que dice serán cargados está suicidado y meranda a mí madre mía vaya tipo más lamentable y ese era una persona porque tiene las skins de esta temporada por lo general no suelen tener los bots skin de esta temporada puede ser que pase pero es muy poco el porcentaje me tengo que ir va de fiesta es que vaya asidio donde cierra macho hay un tío aquí no sé si es un bot no, no es un bot porque tiene la habilidad ni no, no, no no, no no, no no Va a venir a por mi ¿Estamos tontos? Es que no quiero tomarme esto, tío Hay una aquí, tío Hay una aquí en los arbustos, tío Me voy a tirar, eh Hay una aquí, tío Hay una aquí Vete con la gente Voy a ganar la partida así Solo empujando, tío Quiero ganar así, tío Ya he ganado varias veces así Pero quiero hacerlo en directo No Venga ya, tío A la mierda el bot Me la curaré No tengo curación, eh Ya No tengo unas vendas Bueno, espérate ¿Quién lo ha matado? ¿Quién lo ha matado? Lo veo ¿Tiene Franco? A tu casa Ah, que vuelve No Se muere ¿Se muere? ¡Victoria! ¡Que la fuerza te acompañe! ¡Vamos! ¡Victoria en directito Y solo empujándole con la fuerza, eh Me encanta Bueno Hemos conseguido todo Hemos conseguido victoria Tenemos las quintas oca Hemos completado las misiones Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Tenemos ya Todo el set Y todas las cosas Así que nada Espero que os haya gustado el directillo Si salen más cosas de Star Wars en Fortnite Pues seguramente haga Algún videíto Bueno, un directo Y nada Espero que os haya gustado Suscribíos al canal si no estáis Y nada más Adiós Y nada más A tournament Gracias.